En La Quesh, te reconozco, valoro y respeto. Sábado 17 de marzo del 2018. Tenemos el día del espejo cristal, Laka Etsna, el kin 38 de los 200 kines del Solkin. Con el tono 7, canalizamos nuestra energía, nos sintonizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la mano, sanar heridas del pasado, especialmente de la infancia, sanar ese cuerpo de dolor que todos poseemos, realizar, concretar aquello que hemos postergado, trabajar con las manos. El autoconocimiento es la mayor sabiduría. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Y lo hacemos a través de la energía del espejo. Poniendo orden en nuestras vidas, cerrando ciclos, prestando atención a nuestras relaciones, las cuales son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. El espejo es el sello maya número 18. El espejo refleja lo que es. No miente. ¿No recuerda el momento presente? El espejo no refleja el pasado o el futuro, refleja el aquí y ahora. Si miras al espejo, te ves reflejado o reflejada. ¿Te gusta lo que ves? Si sí es así, sigue haciendo lo mismo. De otra manera, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad, hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El espejo nos pide poner orden en nuestras vidas. Es el cerrar ciclos. A menudo nos puede costar el cerrar ciclos. La mayoría de las personas nos han hecho creer que la felicidad depende de alguien más o de algo. Es una decisión personal. Por lo tanto, en las relaciones, a menudo la gente piensa que es mejor tener una relación, aunque ya sea tóxica, que estar solos o solas. Entonces, quizás, la relación es checar si estás en una relación. ¿Te gusta cómo estás? ¿Compartes porque realmente deseas? ¿O ya como por obligaciones? ¿Y etcétera? En un trabajo que quizás ya no te vibra, ya es el momento de hacer el cambio, cerrar el ciclo, pero cuesta. Pero no evitar autoengañarnos, porque la vida pasa. Entonces, es muy recomendable. El reconocer que nuestras relaciones son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Propósito de las relaciones, especialmente la relación íntima con alguien más, es obtener entendimiento de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestro tezcatlipoca. Somos duales, poseemos luz y sombra. Sin embargo, nos han hecho que neguemos las sombras, que no las reconozcamos, que las suprimemos, y aquello que negamos controla nuestras vidas. Por lo tanto, prestar atención a las relaciones, lo que nos chocan, nos checan, lo que nos molesta de alguien más, es algo que es muy recomendable trabajar en nosotros mismos. También lo que admiramos, poner orden, sentarnos, vernos al espejo y realmente ser conscientes de las decisiones que tomamos. El tono 12, en numerología maya, que son las dos barras y los dos puntos, es el tono cristal, la vibración de la cooperación, cristalizar una nueva forma. Cada vez somos más las personas que nos unimos y cooperamos en armonía para cristalizar una nueva tierra, una nueva manera de vivir. El tono 12 nos invita a cooperar en vez de competir. Se nos enseña a competir y se nos dice que el competir es bueno porque saca lo mejor de nosotros. No es así, saca lo peor. Con tal de sobresalir, de salir adelante, mucha gente se hacen cosas torcidas. Cooperamos en armonía. Cuando cooperamos, todos nos beneficiamos, no solamente unos. Ahorita la tierra está muy polarizada y unos pocos que gozan de todo, todo el poder y el control, etc. Y la abundancia puede pasar para todos, no nada más para unas solas personas por sentirse especiales y no quieren dejar ese control, ¿verdad? Por eso que estas herramientas nos ayudan porque sin importar las revoluciones sociales, económicas, políticas que tengamos hasta que no cambiemos nosotros, no va a cambiar nada. nos comienza con el autoconocimiento, cooperar en armonía, nos guía la energía del perro, Ok. El perro es el sello maya número 10 de los 20 sellos mayas y el perro nos recuerda los valores de la lealtad, es el amor incondicional, tiene que ver con las almas compañeras de camino, cada vez se están acercando más. a través de estos medios de internet como herramientas se pueden utilizar, ¿verdad? para compartir esa información que nos ayuda a elevar nuestra vibración y quizás estamos en diferentes países pero estamos compartiendo. Arrieros somos en el camino, andamos, aspectado en sombra la tendencia de la energía del perro es crear relaciones codependientes, confundir amor con control, ser posesivos, especialmente si estás en una relación en verdad. O sea, la mayoría confundimos control y tratamos de decirle a la otra persona qué hacer y cómo debe de hacer, sabemos lo que es lo mejor, cada quien tiene un camino. el perro nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra, es muy bello que nos enseñan a ser leal a los demás, sin embargo, si eres leal a un grupo, a una persona que tiene un camino torcido, como mucha gente lo podemos ver por ejemplo, bueno, partidos políticos, etcétera, que la gente todavía siente, sin importar lo que vea que hace su partido todavía es. Entonces, a menudo se puede sentir solitario el camino porque cuanto más subes tu vibración, de alguna manera como las masas todavía la vibración es más baja, comienzas a separarte, quizás tus amistades, quizás familiares y eso, ya las pláticas ya no te resuenan, ya vas a una comida, ya como que más bien ya está nada más estás viendo a qué horas te quieres ir y todo eso y comienzas a sentir que el camino es solitario porque no hay nadie que comparta y bueno, no estás sola nuevamente o solo a través de estos medios podemos compartir pero evitar crear relaciones codependientes. La felicidad es una decisión personal, o sea, nadie nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos. El perro ama incondicionalmente pero amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Muchas personas están en relaciones abusivas y se mantienen ahí por miedo a estar solas y sienten que no van a encontrar a alguien más o que estar solo es muy desagradable. Aprende a estar bien contigo mismo de otra manera crea relaciones codependientes enfermizas tóxicas. Se leala tu camino aprende a poner límites. Esto es bien importante. La gente nos trata no como los tratamos así nos han acondicionado. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima pero no se deja lastimar. Aprende a poner límites a decir no. De otra manera la gente tiende a abusar. Continuamos en la onda encantada ya casi finalizamos un peldaño más y finalizamos la onda encantada de la mano estamos en el peldaño 12 y esta onda encantada estos 13 días el propósito lo marca la mano y nos recuerda sanar heridas del pasado especialmente de la infancia todos poseemos un cuerpo de dolor heridas que nos marcaron de la infancia por ejemplo si si hubo una separación si creciste solo sola falta de amor eso puede dar que en las relaciones cuando eres adulto busques relaciones que te brinden ese amor que sentías que necesitabas de niño a menudo entonces es importante sanar esas heridas agradecer y perdonar de alguna manera el perdón el perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar sin embargo si hay todavía conflicto interno hay totalmente realmente perdonar porque no hay sanación sin el perdón todo fue como debió ser y todo es como debe ser si algo hubiera cambiado no seríamos quienes somos y en esta dualidad no todo es pura belleza a veces aprendemos más desafortunadamente del dolor de la crisis como seres humanos sabemos cuál es el camino no debe ser así pero sabemos cuál es el camino pero otra cosa es caminarlo la mano nos invita a trabajar con las manos a realizar realizar aquello que hemos postergado es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy entonces trabajar con las manos sanar realizar y el autoconocimiento no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento es por eso que tu carta natal maya es una herramienta que te ayuda a conocer más acerca de tu dualidad las tendencias así como existe la tabla periódica de los elementos para los mayas conocen la tabla periódica de las frecuencias en esta experiencia todo es energía e información en esta experiencia hay 260 frecuencias particulares conocer la tuya profundidad que mejor inversión que tú de acuerdo a una sabiduría ancestral si este calendario maya todavía lo utilizaban los olmecas que la cultura madre de los olmecas es una es de los hermanos hermanos mayores verdad de alguna manera llegó si te interesa visita factormaya.com archivo pdf 50 páginas y un video de 35 minutos explicándote información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida que mejor inversión que tú si te gusta compartir mi facebook es Kamanikbalam gratitud infinita por su atención luz y bendiciones en el camino ayun gunapú evamaya emagó